Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de las infecciones en el embarazo, una situación que se puede presentar y que se debe tratar por un lado de forma inmediata y por otro lado de la mejor manera posible. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este problema que suele presentarse en una gran cantidad de mujeres durante este delicado periodo. Bueno, platicaremos entonces de las infecciones en el embarazo, de cómo poder prevenirlas, de qué cuidados se pueden tener, pero sobre todo, sobre todo de qué manera podemos apoyarnos con la medicina natural. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Si una mujer se encuentra en el periodo de embarazo, una infección puede ser más que un problema, dado que algunas infecciones pueden ser peligrosas para el bebé, aunque cabe decir también que la mayoría de los bebés no son afectados. Si la madre contrae una infección durante estos meses, el bebé puede no ser afectado, pero en algunos otros casos, los bebés pueden contagiarse a través de la placenta o durante el nacimiento. Y cuando esto sucede, puede suscitarse consecuencias graves. Además, algunas infecciones que se encuentran durante el embarazo suelen afectar más la salud de la mujer en cuestión o pueden derivar en otras complicaciones como un parto prematuro. Lo importante es tomar ciertas precauciones. De esta manera, disminuimos la probabilidad de que puedan enfermarse, evitando el riesgo de problemas graves para la mujer embarazada o bien para el bebé. Hoy vamos a comentar sobre tres problemas infecciosos que están afectando a mujeres en el periodo del embarazo y vamos a platicar sobre algunas recomendaciones prácticas para atender este tipo de situaciones. Debemos tomar en cuenta que el bebé se puede contagiar de diversas enfermedades de transmisión sexual, tanto en el periodo de gestación como durante el parto. Estas infecciones se pueden prevenir manteniendo relaciones sexuales seguras. Ahora bien, si una mujer se realiza la prueba para detectar enfermedades de transmisión sexual en la primera etapa del embarazo, puede evitar el contagio del bebé. Una de las infecciones más recurrentes es la candidiasis vaginal durante el embarazo. La candidiasis es un tipo de infección vaginal que es particularmente común en las mujeres embarazadas, especialmente durante el segundo trimestre del embarazo. Esta infección es ocasionada por hongos muy pequeños, microscópicos, en particular la cándida albincans. Algunos expertos han mencionado que el estrógeno generado durante este periodo puede tener un efecto directo en la candidiasis, causando que los hongos crezcan más rápido y se adhieran de esta manera con mayor facilidad a las paredes de la vagina. Es importante cuidar síntomas como una sensación de picazón vaginal, irritación, ardor, dolor o enrojecimiento del área vaginal o incluso inflamación, hinchazón. También se debe observar con detenimiento el flujo vaginal o si se presenta incomodidad o dolor durante las relaciones sexuales también se debe tener precaución. Para estos casos podemos recomendar realizar baños de asiento o lavados con polvo de cola de zorra. Una planta que logra combatir infecciones por bacterias, virus como el papiloma u hongos como la cándida. Ayuda a eliminar también dolores ginecológicos. A este cocimiento de polvo de cola de zorra agregar 10 gotas de aceite de árbol del té. Es un aceite que aporta muchos beneficios medicinales combatiendo infecciones por hongos y levaduras. Se prepara de la siguiente manera. En 2 litros de agua va a agregar 2 cucharas soperas del polvo de cola de zorra para después colar y agregar 10 gotas de aceite de árbol del té para realizar baños de asiento o lavados una vez al día por un periodo de 10 días. Vamos a seguir platicando sobre los problemas que se generan cuando se padece una infección en el embarazo pero sobre todo y lo más importante ¿Qué podemos hacer? Volvemos. ¿Te interesa el naturismo, la herbolaria y la medicina tradicional? Ven al V Congreso Internacional Estar Saludable en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos en Cintermex los días 13 y 14 de enero de 2018 de las 10 de la mañana a las 18 horas. Visita nuestra página www.expostarsaludable.com.mx Asiste y cuida tu salud naturalmente. Te esperamos. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo queremos invitar a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook o a través de Twitter o bien puede bajar nuestros postcards de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, absolutamente todo, lo encuentra directamente en nuestra página oficial. Se la repito, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de infecciones en el embarazo y cómo valernos de las plantas medicinales, cómo valernos de los suplementos alimenticios, para tratar este tipo de situaciones que suelen ser muy, pero muy delicadas. Cuando una mujer embarazada considera que ha estado expuesta a una infección o si se enferma por cualquier situación, un tratamiento a tiempo siempre ayudará a evitar cualquier tipo de complicaciones. Otro problema recurrente durante el periodo de embarazo son las infecciones urinarias. Se puede tener una infección prácticamente en cualquier parte de las vías urinarias. En los riñones, donde se produce la orina, en los uréteres, en la vejiga, donde se acumula la orina, o incluso en la uretra, un conducto pequeño que transporta la orina fuera del cuerpo. Cualquiera de estos órganos pueden verse afectados, que por lo general, se produce infección cuando las bacterias, las bacterias de la zona íntima, entran y se desplazan hacia arriba, hacia la vía urinaria. Dentro de los síntomas, se puede presentar orina turbia, o con sangre, o al orinar se percibe un olor fuerte, fétido, a veces se presenta fiebre, dolor o ardor al orinar, calambres en la parte baja del abdomen, o en la espalda, necesidad de orinar con mucha frecuencia. Para atender esto, recomendamos maíz estilos, de las plantas más efectivas como diuréticas, especialmente para tratar las vías urinarias. Se usa para el tratamiento de la cistitis, para litiasis urinaria, y diversas enfermedades renales, se prepara en una taza de agua caliente, se agrega una cucharada para prepararlo en forma de infusión, para reposar por 5 minutos, para después colar, y tomar una taza antes de los alimentos. En este periodo, se debe tener precaución con los cambios físicos, cambios como sangrados vaginales, dolores de cabeza agudos o incensantes, malestar, dolor o calambres en la parte inferior del abdomen, dolor o ardor al orinar, dado que pueden indicar un problema. Bien, otra recomendación, otra infección recurrente es la toxoplasmosis, es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito, que puede afectar de sobremanera en la etapa de embarazo, dado que es capaz de atravesar la placenta, resultando ser extremadamente peligroso, porque puede contagiar al feto, provocando graves lesiones en el cerebro, en los ojos, pérdidas de la audición o problemas de aprendizaje. Aquí, nada mejor, en verdad, nada mejor que administrar lactobacillus acidophilus, un probiótico, o una bacteria beneficiosa para nuestro organismo. Su presencia en nuestro cuerpo nos protege del efecto nocivo de muchos microorganismos, entre ellos el causante de la toxoplasmosis. Así es que, ya lo sabe, si usted está embarazada o conoce a alguien que se encuentre en este periodo del embarazo, ha presentado malestares, algún o algunos cambios físicos fuera de lo normal, la recomendación el día de hoy es atenderse lo antes posible, de preferencia, de preferencia, con terapias naturales. Son altamente efectivas y muy, muy benéficas porque protegen tanto a la mamá como al bebé. Las plantas medicinales nos apoyarán ante este tipo de infecciones que, a decir verdad, están más cerca que lejos de nosotros. Para ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, nuestros cursos de SPA y de aplicación de aceites esenciales. Para que usted pueda obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal, son cursos avalados por la Secretaría de Educación Pública. Asista a cualquiera de nuestros distintos planteles. Le damos dos direcciones. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, clavelada. El número en Querétaro es 213-5596. La escuela está muy cerca, muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur. Plantel en Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la clavelada. El número es 223-4512. La escuela está a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca, Estado de México. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook e Instagram con el hashtag Aprende el Volario. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Sin el amor de las madres, no podría sobrevivir la raza humana. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo.